Cierra el 2023 con un panorama muy difícil para empresarios en la capital de Quintana Roo, Chetumal. Esto lo aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Raúl Villanueva Arguelles, ello por la situación económica que se arrastra de años y que no se ha podido superar, teniendo una ciudad comprimida económicamente. El representante empresarial dijo que lo que Chetumal requiere es que se hagan obras, pero por gente local y no por gente de fuera que se lleve todas las utilidades. No cierra muy bien, en general las pymes acá del sur han tenido poco trabajo y pues no, no aparentemente se vislumbra un panorama mejor por el presupuesto que se tiene asignado para el 2024 para el Estado. Y bueno, se ha dicho que mucha desinversión también viene para el sur. Sin embargo, pues hay que ver que realmente de las promesas a los hechos se haga realidad. Se habla mucho de ayudar a los inversionistas del sur, pero realmente en la práctica se ve poco. Sí es cierto que se han desarrollado proyectos y se están viendo cosas, pero no está hecho por gente de aquí. Lo que la gente del sur necesita es trabajo y no me refiero a que necesariamente vengan y te lo den en la mano, pero finalmente hay mucha obra pública que se tiene que hacer por alguien. Lo que se debe hacer es privilegiar a la gente que ya vive aquí. Hace muchos años vive una contracción económica de la que no se ha podido salir. Hay más negocios cerrados y los pocos que abren tienen el problema que no tienen periodos de gracia para poder ver sus utilidades. Apenas aperturan, inmediatamente caen Hacienda, Seguro Social, Ayuntamiento, Protección Civil, Salubridad y un sinfín de cobros que desincentivan a la inversión. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.